Hola, hola. Qué lindo. Uy, ya menos se me acogieron. Qué linda. No, 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 no. Un segundito, no se preocupe. Trae frío, hija. ¿Por qué tanto, Guerrero? Muchísimo frío, pero no se preocupe. El show va a ser muy bueno. Ahorita tengo 19. Voy a cumplir 20 de julio 7. ¿Ya tuviste muchos novios, mami? No, no, no novios. Yo solo juego con ellos, pero... Bueno, no en esa manera. No en esa manera. Quiero que cuando me escuche cantar, la gente quiera ir al baño. No se crea. Que la gente, ah, quiere, ah, ¿qué? Ahora, ¿te gusta cantar con tu familia? Ah, bueno, sí. Canto con mi abuelita. Ella vino de México porque ella le encanta este programa. Ella ama mucho a Don Cheto y a todos ustedes. Yo sé que canto. Y vengo a llevarme esos 100 mil dólares para atrás de Las Alas, Texas, para ayudar a mucha gente. Y yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó. Me marchó y yo sé perder. Pero, ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Que lele. ¡Woo! Eres una lindura. ¿Cómo se llama? Charly. Volver a nacer y que tú fueras mi nieta para darte el pase. Ay. Porque, no. Es OK, es OK. Pero ella quiso sorprendernos con la quitaria de Chamba. Sí, perdón, pero ella menos se iba a caer al principio. Pero, por lo menos, trate. Sí, no, me atiro en Super Bowl aquí. Jennifer Lockett. ¡Grosero! Si sí es así, a los 21, vas a ser una muy gran cantante. Ay, muchas gracias. La mala es que a los 21. Ay, ok, ok. Ahorita te faltan dos. Es que está... Verde, verdecita, poquito. Ok, regresa. Ok, en un par de años. Bueno, muchas gracias. Por lo menos me divertí mucho. Saludos a tu abuelita. Te besitos, mi amor. Dile a tu abuelita qué besos. Gracias. Y tu outfit de Jennifer Lopez. Le regresa de las botas a Ricky, el Inputable. Están bien grandes, esas botonas, ¿eh? ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿De cómo la habló? De llamar a tu abuelita. Oh, sí. ¿Le podemos llamar? Bueno, podemos tratar, pero creo que me llevaron mi celular. Producción, pasen el celular, por favor, a Charlene. Estás tan quieta. ¡Elin! Te dije... ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Estás con abuelita? No. ¿Y con quién estás? Estoy aquí en el bar. Oh, es bueno saber. Ok, bueno, es que estás en... Hola, señor. Los saluda Luis Coronel. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, Luis. ¿Qué está tomando? Bien, bien, gracias. No, pues eso es lo bueno que... Está muy borracho. Oiga, su hija se sacó la ropa en el escenario. ¿Sabía usted de eso? Pues a ver cómo estuvo eso. ¡Gracias! 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 Gracias.